El presidente López Obrador informó que ya tiene escrito su testamento político por si le agarran las prisas y se nos adelanten el camino antes de concluir su sexenio. Esto luego de que proliferaran las dudas sobre su salud. Primero porque se contagió de COVID y luego porque tuvo que ingresar al hospital militar a que le hicieran un cateterismo cardíaco para confirmar el buen funcionamiento de sus arterias coronarias y el corazón. El objetivo de su testamento, dijo el presidente, es asegurar la gobernabilidad del país. ¿Como si de una monarquía se tratara o México fuera de su propiedad y tuviera que le dárselo a alguien más? Lo cierto es que en la ley mexicana no existe tal cosa como un testamento político. En cambio, nuestra Constitución en el artículo 84 estipula qué hacer en caso de la ausencia del presidente en turno. En el caso de que hayan pasado los dos primeros años del sexenio como ahora, el secretario de Gobernación asumiría provisionalmente la presidencia. Y en un máximo de 60 días, el Congreso de la Unión, erigido en colegio electoral, nombraría por mayoría de votos a un presidente sustituto para que finalice el periodo. Así de claro. Entonces, si no es vinculante y no tiene fundamento legal, ¿por qué López Obrador dejaría un testamento político? Al parecer, por tres aspectos fundamentales. Uno, porque al centralizar el poder en su persona, el presidente ha debilitado a las instituciones y a los poderes de la Unión, en especial al legislativo, que se ha convertido en un levantadero de dedos como antaño. Dos, porque la polarización y el encono político que él mismo ha propiciado puede agudizarse a los extremos en la lucha por la presidencia vacante. Y sobre todo, porque las tribus de Morena, que ahora detentan el poder, solo se mantienen unidas por el presidente y ante su ausencia se vislumbra una verdadera guerra intestina para definir a su sucesor. Y si con un presidente que presume de contar con el aval de las masas nos va como nos va, ¿qué pasaría con unos sustitutos salidos de la discordia y la rapiña? Pero dinos, ¿tú qué piensas? ¿acatarías el testamento del presidente o lo tirarías al basurero de la historia? El propósito de que en el caso de mi fallecimiento se garantice la continuidad en el proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad. ¡Gracias!